Según un artículo publicado por el diario estadounidense de New York Times, la violencia generada por la inseguridad en Venezuela en los años recientes sería equiparable en número de víctimas a las que deja anualmente el conflicto bélico en Irak o la guerra entre carteles del narcotráfico en México. Según el texto firmado por el periodista Simón Romero, quien contó con la colaboración de María Eugenia Díaz, en Irak, un país con una cantidad de vetantes similar a la de Venezuela, murieron en el 2009 poco más de 4.600 personas víctimas de la violencia, mientras que en nuestro país el año pasado el número de asesinatos superó los 16.000, según cifras de ONGs encargadas de recopilarlas. Según el artículo, tal situación en Venezuela se manifiesta en el cambio de comportamiento de la población que conscientes de tales estadísticas se ven obligados a incrementar las medidas de seguridad en sus hogares e incluso a recibir asesoramiento para evitar ser víctimas de secuestros u otra acción delictiva.